Amigos, están muy guapas las tres. Pero, Elisa, ¿quién es tan la más guapa para ti? ¡DAN! ¡Ay, ya qué! Que eran las tres. Que la gente diga en los comentarios. ¡DAN! ¿Así, así? Sí, fuerte. Fuerte, ah, fuerte. Así. Con ganas. Ah, con ganas. Y luego bajas acá para quitarle la tierra que tiene. Así, así. No te va a patear, no, tranquilo. ¿Juntos o qué, Elisa? Cualquier cosa, consulto contigo. Todo bien. ¿Me ayudas? Claro, sí. Peñado. Muy bien. Oye, el chile sabe bien. Con chile y mayonesa. Suscribir, dejar comentarios y darle. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El Coreano de Corea. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Coreano. Soy El Coreano de Corea. El día de hoy, amigos. Una vez más, estamos en un lugar nuevo ahora. No es cierto. A ver, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya qué? Mucho tiempo sin vernos. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Una semana. Te extrañé tanto que regresé después de una semana. ¿Cómo ves? Qué bueno. ¿Me extrañaste o no? No. ¿Qué? ¿Tienes otro ahora o qué? Si tienes otro, ya, mejor me busco otra, ¿ok? ¿Tienes otro o no? Ahora, ¿ok? El día de hoy, amigos. De hecho, una invitada nueva, bien especial. ¿Cómo estás? Muy bien. Contenta de poder estar aquí el día de hoy porque no me había tocado estar con Vino después de muchos intentos fallidos. Sí nos habíamos conocido una vez en el rodeo, ¿verdad? Sí. Solo nos saludamos y luego ya no nos vimos. Pero, ¿cómo te llamas? Elisa. Elisa. Sí, es cierto, Elisa. Porque sí nos saludamos en el rodeo. Pero estabas muy ocupada preparando tu competición. Y también, pues, hablé más con Jackie y Estefanía. Entonces, bueno, oficialmente, mucho gusto, Elisa. Tú eres entonces la hermana mayor. Así es. Entonces, la más chingona, ¿ok? Pues, nada más lo que... ¿Cómo ves, Jackie? Sin comentario. ¿Y ustedes también se pelean o no? Sin comentario. Bueno, entonces, una vez más, aquí estamos con las hermanas. Ahora, Gemelas, no. Estefanía está ocupada, entonces. Entonces, estamos con Elisa, la mayor de estas tres hermanas. Y Jackie, como siempre. Bueno, entonces, amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque me dijeron que necesitan ayuda. El día de hoy vamos a preparar un caballo, lo vamos a cepillar y le vamos a limpiar sus besuñas. ¿Cepillar? ¿Cómo colgaste o qué? O sea, vamos a tumbarle el pelo muerto, a trenzarlo. Ok. Jackie, ¿cómo ves? Venía a trabajar. Entonces. ¡Omar! ¿Qué estás haciendo? ¡Omar! ¿Cómo estás estando? ¡Anda! Es que estás trabajando muy duro hoy. Sí, hombre, pues me tocó ahora trabajarte. ¿Qué estás haciendo? Le estoy poniendo las cerraduras a mis caballos. Pero, Omar, es que huele un poco mal para aquí. Sí, le huelen los pies a los caballos. Ah, ¿sí? Pero le huele a mierda. ¿Los caballos también huelen los pies? Sí, algunos. ¿Y tú? A mí no. ¿Seguro? Porque yo sé a veces. Cuando casi corro así. A ver, a ver, a ver. En estos bolsos. Quítatelo. No, no. No, no. Puedes tomar agua en mi bolsa. No, no. Ok. Póntelo, por favor. Bueno, entonces vengo a trabajar una vez más. Lo que necesites me dices. Para, ok. Porque dice Elisa que voy a cepillar a los caballos. Los pelos que se caen así. Ah, muy bien. ¿Cómo ves? ¿Te puedo enseñar a poner herraduras? Herraduras también. Ah, ok. Entonces primero cepillamos el caballo. Y después si me da gana. Porque quiero ir a pistear hoy. Ah, ok. Pues GPI. ¿A GPI? ¿Estás invitado? Vamos toda la familia a invadir. ¿Quién iríamos? Ya va Elisa y Jackie ya van a ir también. Ah, muy bien. Para que vayas también, para que las cuide. No se me cuida a mí. Es que me cuida a mí. Ahí se me cuida a mí. Ok, perfecto. Entonces amigos, ya vamos a empezar. No me voy a decir mamadas porque ya hay que trabajar. Vengo a trabajar, ¿verdad? Elisa, ¿ya lista? Lista. Entonces, vamos a ya empezar a trabajar, ¿ok? Aquí empezamos. Amigos, en serio. Los caballos son mis amigos ahora. Pero aún me da mucho miedo que me van a patear o algo así. Porque yo he visto en videos de YouTube que hay shorts que patean y casi se pueden morir, ¿no? Mira, Jackie no tiene nada de miedo, ¿no? Y Elisa ahí también. Cámara, aguas. Ya tienes seguro, ¿ok? Que no te vaya a patear un toro como la vez pasada porque si no me chingan a mí, ¿ok? Chequen, amigos. ¿Cómo se llama? Trenza, ¿no? Sí. ¿Tú la hiciste? Yo se las hago. Se ve bien padre como una mujer así, ¿verdad? Las trenzas se las hacemos para que no se les arranque el pelo cuando los andamos montando. Cuando se revuelcan o se rascan, que no se arranquen el pelo por completo. Ah, ¿en serio? Tiene por qué poner trenzas. Hay razón. No, para pura decoración. Es para cuidar su pelo. Ah, ok. No, para que se vean aguas bonitas. También, pero más que nada es para cuidar su cabello. Ah, qué padre. Entonces, ¿cómo se llama él? Chapo. ¿Chapo? Ah, es el que siempre sale en tus historias, ¿no? Chapo. Sí. Chapo por escapista. Se llama Chapo porque abre todas las puertas de las caballerizas. Ah, ok, ok. A ver, Lisa, entonces, ya, listo. Tú, úsame hoy, ¿ok? Tú, maltrátame para trabajar. Mira, estas son nuestras herramientas del día de hoy. Perfecto. Vamos a utilizar este cepillo para quitarle toda la tierrita y el polvo que tiene. Este cepillo que es para desenredarle las crines. Cámara, estás escuchando, ¿no? Recuérdame porque no sé. Tenemos por aquí otros más, pero bueno, por ejemplo, este es para cuando están recién bañados y tienen mucha agua en el cuerpo. Ah, para quitar el agua. Ajá, como los carros, no te cuentas. Ah, como los que en la calle. Viene, viene, viene. Así es de que pum, pum. Mira, y este es para almohazar el caballo. Con este se le caen todos los palitos que tiene muertos ahí en su cuerpo. Este se le cae. Bien profesional, Isa. Entiendo por qué eres la mayor. ¿Por qué? O sea, tienes como que, no sé, más experiencia. No, 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 Jackie, espérate, no. No, Jackie, espérate. No, o sea, nada más por la edad. Obviamente, tú también, ¿qué? Ahorita hablamos. Apagando la cámara acá. A ver, aquí las hermanas todas están guapas o qué. Así no se hicieron. ¿De dónde viene la gente? O sea, de Omar. Omar, estás bien guapo. ¿Salieron los papás? Claro, las tres hijas, amigos, están muy guapas las tres. Pero, Elisa, ¿quién es tan la más guapa para ti? ¡No! ¡Ay, Jackie! Que eran las tres. Que la gente diga en los comentarios. ¡No! ¡No, hijo! ¿Cómo va la gente? ¿Qué decían en los comentarios? Eso me gusta, ¿ok? Entonces, amigos, déjenme en los comentarios ¿Quién es la más guapa para ustedes, ok? No, no, la verdad es que las tres estamos muy guapas. Todos mis amigos de los videos pasados, apoyenme. Elisa, tienes que poner pilas. Yo sé que no me abandonan. Mira, Elisa, ¿no quieres decir algo? No, sin comentarios. Ah, ok. Es como que yo no necesito comentarios. Bueno, amigos, ya, ahora sí. De hecho, antes de empezar, perdón, chequen, amigos. Apenas noté algo muy, muy interesante. Es sus botas, amigos. Chequen nada más. ¿Este, para qué es? Es para darle indicaciones al caballo desde sus costillas. ¿Costillas? Ah, o sea, cuando montan y corren. Cuando vamos montadas, nuestros pies quedan a la altura de su costillar del caballo. Ajá. Y las escuelas las utilizamos para aplicar presión y, pues, darle indicaciones para que se mueva para un lado o para otro. Ajá, ok. ¿Pero no se lastiman los caballos? No, de hecho, en las competencias, si tú lastimas un caballo, si lo sangras, te pueden multar. Ah, ok. Entonces, sí hay protección, ¿verdad? Porque es que yo, como una persona que desconozco, también muchos de mis suscriptores, algunos me dejaron de que, oye, pero los caballos no se lastiman. Entonces, sí hay una protección, ¿verdad? O sea, los caballos, hay un reglamento que los protege y, bueno, más que nada, como te decía, las escuelas son herramientas para dar indicaciones, no son para someter o para lastimarlos. Qué dato tan interesante. Entonces, por algo tiene, ¿verdad? Los zapatos, ¿por qué? Porque, de hecho, me dio un poco de miedo y como que, órale, miedo. ¡Pum! Bueno, Minus, si te portas mal. ¿Cómo me vas a dar de aquí? Me voy a portar bien. Oye, pero tienes ojos bien verdes. ¿Es tu ojo real? Sí. No, sí, es tu ojo real. Ay, pues, es que estoy hablando con Elisa y tiene ojos como que color verde, igual que tu papá. Mi papá los tiene como miel. Ah, ok. Entonces, tú tienes verde. Es que mi abuelito tiene ojos azules. ¿Y tú verde? Sí, yo verde. Ah, ¿y tú, Jackie? Los tiene miel. Ah, está bien, está bien. Igual que tu papá. ¿Y yo? ¿Se ve o no? ¿Se ve o no? Sí se ve color tierra. ¿Color coreano? Bueno, ya empezamos, ya. Hablé demasiado. Bueno, Mino, con este cepillo, este se tumba el pelo que está muerto. Ah, ok. Se utiliza dando así como círculos. Ah, círculos. Y sale como que polvo, ¿no? Sí, bueno, este se quita, o sea, este se quita el pelo que está como más así intrometido. Ah, ok. Después pasamos a este que ya es como más superficial. Más suave, ándale. Amigos, no sé si puedan ver, pero tiene su forma de hacer, ¿verdad? Su técnica. Jackie, sí toma muchos procesos para cuidar un caballo, ¿verdad? Sí. Y mucho trabajo, ¿no? Jackie, también dame una explicación. Es que no se van explicando. Ah, ¿me toca? Sí. ¿Puedes seguir un poco más? No, no. A ver si me entendiste bien. Estoy cansado. Ya me cansé después de grabar el intro, porque el clima así, ya quiero tomar. Hoy vamos a tomar, ¿o no? Sí, ahorita que terminemos después de comer. ¿Qué vamos a tomar? Unas bien muertas, unas bien heladas. Elis, ¿y tomas? Poquito. Ah, ok, entonces terminando del video vamos a tomar. Jackie, también vamos a tomar, ¿no? Yo no tomo, soy deportista. ¿Y ella no? Elisa, defiéndete. Eso es mentira. ¿Qué estás levantando, pues? Una palacia. ¡Qué bueno! No, 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 no. Así, a ver, amigos, vamos a intentar. Como el maestro Miyagi. Así, así. Sí, fuerte. Fuerte, ah, fuerte. Con ganas. Ah, con ganas. Y luego bajas acá para quitarle la tierra que tienes. Así, así. No te va a patear, no, tranquilo. ¿Juntos o qué, Elisa? ¿Qué pasó? ¿Fue qué? Jackie, ven. ¿Fue qué te ríes? Se ven bien chistosos. ¿Qué? ¿Haciendo qué? ¿Limpiando el caballo? Pero estamos trabajando. Muy romántico, ¿verdad? No, estamos trabajando. A ver, ¿otra vez junto? Esquieta. Mucho pelo, ¿verdad? Con tu ayuda sirve más. No, es que como yo. Cámara, ya deja de te reír. Obviamente me está ayudando. O sea, me está enseñando, ¿verdad? Sí. Chiquen, amigos. Este es el pelo de dorado. El dorado. El dorado. ¿Te sientes bien? Sí o nada, ¿ok? Si te sientes bien, patea en la cámara. No. Ok. Jackie, ayúdame. Nada más estás parada como palmera ahí. Yo las estoy observando. ¿Para qué? ¿Me tienes que ayudar? ¿No ves que Elisa me está...? Es la siguiente para ti. Ah, es la siguiente. Ok, es la siguiente. Amigos, en serio, otro dato curioso. O sea, sí huele feo. Si apesta una pata de caballo, ¿ok? Sí, sí huele feo. Yo pensé que era caca o algo así, pero sí era pata. Ajá, ok. Wow. Entonces, ustedes esto hacen diariamente. Casi, casi, ¿verdad? Sí, con todos los caballos. ¿Cuál es la diferencia entre este? Pues que estos piquitos se meten más entre el pelo. Ah, ok. Hasta más profundo. Ajá, se hace de forma circular y así. Así, así. Ajá. Ah, mirá. Se siente bien. O sea, se siente bien. Espero que el dorado también se sienta bien. Oye, amigos. ¿Quién chingado imaginó que me iba a hacer esto yo? En mi vida. Trenzar un caballo aquí en un rancho aquí en México. Ni soy de aquí. Pero bien, sin miedo, sin miedo. Pero estoy haciendo sin miedo. ¿Estoy haciendo mal o qué? Un poquito. Ah, pero más fuerte. Sí, bien. Ándele. Eso faltaba. Ándale. Ahora ya me dio fuerza. Ahora sí. Así. Bien, ¿ya aquí? Fuerte pero suave, ok. Ah, ¿cómo que fuerte pero suave? O sea, fuerte pero no hago que... No hago que... ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Tú lo haces así. ¿Y cómo se debe de hacer? Ándale. Tienes que sentir. Con delicadeza, pero... Con delicadeza, con amor. Me gusta fuerte pero con delicadeza. Aprendemos de la vida aquí. Ok. Fuerte pero con delicadeza. Va bien, va bien. Muy bien. Es que estoy poniendo corazón. Y aquí es la experta, miren. Ella sabe hacer trenzas. Ay, ¿tú la hiciste de aquí? ¿Podemos mostrar? Ay, esta trenza. Va a ser como la del caballo. Lo voy a besar también. Ya, ya, ya me da confianza. Ya puedo besar a los caballos porque en el principio sí me dio miedo. Pero ¿a dónde? Besito. No, no. Así. Ya que como que no quiere. Mi primer beso fue con un caballo. ¿Ah, en serio? Bueno, ahora sí toca la maestra, la profesional de trenzas. Nos pueden mostrar el proceso. Mientras... Tengo hambre. Mientras ya que haga... No, no, a mí no. Vienes a trabajar. Ah, ok, ok. ¿Y ahorita comemos o qué? ¿Hay algo de comida? ¿Qué hay? Oye, el loco es asado. Ok, me gusta... Pero primero hay que trabajar, ¿verdad? Sí, primero hay que terminar el trabajo y lo voy a hacer. Bueno, bueno, vamos. Vamos, amigas. Ok. Yo creo que la mayoría de la gente sabe hacer trenzas, ¿no? Pero pues Minu es coreano. Le falta experiencia. ¿Las coreanas no saben hacer trenzas o qué? Ustedes están viendo en este momento cómo hacer una trenza al caballo. Ya que lo separas en tres partes, ahora sí empiezas. ¡Chequen, amigos! Están viendo. Está quedando igual que su trenza de Jackie. Literal. Un poco diferente de color. Y ahí está. Esa trenza ya quedó. Y ocupo la cinta. Cinta, cinta. ¿Dónde, dónde? Por ahí, pásate. ¿Y regreso a ella? ¿Como túnel? Aguas, aguas, aguas. ¡Omar, me espalda! Bueno, agarra... Así agarra. Amigos, no lo voy a cagar, ¿ok? Por lo menos ya me apesta la pata del caballo. Creo que ya termino, Omar, con su trabajo. Ok, cortamos un pedacito de trenza. ¡Ándale! Una disculpa. Es que a mí no me hace... Pone nerviosa. Ah, ok, ok. Lisa, se pone nerviosa, ¿no? Sí, yo lo veo que ya se le confunde la cinta con la trenza. Eso es algo bueno, ¿no? Ah, qué bueno. Hasta ahí. Todo va bien. Está escuchando, está escuchando. Todo va bien. Pero luego, cualquier cosa, consulto contigo. Ok. ¿Todo bien? ¿Me ayuda? Claro, sí. Puñado. Policía. Papá, papá, mira lo que está diciendo Lisa. No, Omar, ¿todo bien? A ver, entonces, trenza. Ok, ya que agarras el pedazo de cinta. Literal, como amarras una cosa con la cinta. Sí queda bien. Sí quedó bien, amigos. Sí queda más. O sea, se ve como un niño. Una niña, ¿verdad? Le da un poco de estilo. Qué padre. Bueno, ahí. Wow, pero sí está difícil, amigos. La verdad. Ya voy a aprender como ya vamos a formar una familia. Sí. Ya vamos a ser soñados. Ya hay que aprender, ¿verdad? Papá. ¿Dónde está papá? A ver, Omar. Omar, ahorita tenemos que hablar. ¿Ok? Es algo importante, ¿ok? A ver, amigos, entonces, ¿dónde va? Ah, de hecho, Jackie, ¿dónde está Minu? Los vamos a llevar a ver a Minu. Ah, ¿dónde está? Ya lo extraño, pero no le cambia este nombre. No. Bueno, vamos a ver a Minu, entonces. Minu está en otra casa, ¿no? Vamos, Dorado. Vamos a cantar una canción. ¿Sabes cantar? Cuidado con esa llena. Sí, cuidado con ese caballo porque es medio. O sea, pasen, pero... ¡Cámara! Aguas, no te puedes morir. Aún. ¡Minu! ¿Dónde está Minu? Minu. Te extrañé, Minu. Amigos, encontré a Minu. Mira los ojos, en serio, Minu. Igual que yo, tiene ojos muy grandes y muy bonitos, ¿verdad? Sí. Sí, güey. Amigos, les presento. Es mi tocayo Minu. Y amigos, chequen nada más. Ese toro es el que casi lo mata a la cámara y a mí. Ese día, yo la salvé a Jackie. ¡Ándale! Aquí es la bodega del alimento. A ver, a ver. Entonces... A ver, Elisa. Perdón, es que no estoy acostumbrado de esto. Este es el alimento del caballo. Sí, este es el alimento mezclado alimento en grano. Ok, es saludable, ¿no? Sí, este alimento... Ajá. Se los damos... Es un poquito más económico, porque ya ahorita ya terminaron las competencias. Este alimento solamente es para mantenerlos en el peso. Ya que están compitiendo, le subimos la comida y le damos... Vitamina. Ajá. Un alimento más. Ah, perfecto. Entonces, ¿yo lo llevo o qué? Sí, jefa. ¿Se sabe bien o no? Pero bueno. ¿Qué hiciste, Elisa? ¿Sí se come? Pues, puro maíz cortado con granos. ¿Segura? Sí. A ver. Llámelo. Pero, ¿segura? Sí. A ver, a ver. Sí se come, ¿segura? O sea, pues no es comida para la persona. Pero no hay rata aquí. Ahí va. Cámara también. ¡Esto ya dijo! Ya dijo Elisa. Vino no quiere probar el alimento. ¿Ya qué? Eso se come. Pues, no te pasa nada. Ella ya comió como tres, tu hermana. Es el alimento de grano. Este. Es maíz. Bueno, bueno, voy a probar. Bueno, es que está como pastoso. ¿Quieres leche? Ay, güey. No puedo explicar qué sabor tiene. Oiga, vamos a tener bien lombricientos. Bueno, vamos a ver ya. Yo lo llevo. Jefa, ¿dónde, pa' dónde? Es que me... Así. Así. ¿Todo? 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 Ah, ok. Provecho. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. No tiene nombre. Es que es de las nuevas. ¿Cómo? Es nueva, apenas. La pena la estamos pensando. No tiene nombre. Que ellos dejen en sus... ¡Ándale! Mira, Jackie ya es un youtuber. ¿Viste? ¿Cómo? Pongan en sus comentarios ideas para caballos. Ándale, para este caballo. Pero muéntenla. Es mujer, es yegua. Ándale. Es una blue ron. Ustedes la van a bautizar, ¿ok? Déjenme en los comentarios cómo se va a llamar, ¿ok? El mejor nombre que pongan, hay que darles un premio. ¿Cómo ven? Va. ¿Qué premio proponemos? Un paseo a caballo. ¿Un paseo a caballo? ¿En serio? ¿Van a dejar? ¿Están escuchando? ¿Aquí en Montemorelo? Sí, aquí en Rancho Escondido. Yo no sé, ¿ok? Ustedes déjenme en los comentarios. El mejor nombre. El mejor. El mejor nombre, ok. Entonces... Pero tiene que seguirnos. ¡Ah! Elisa, Jackie. Escucha, también eres youtuber. Entonces, el que ponga el mejor nombre y que nos siga a los tres, se gana un paseo a caballo. Ándale. Con los tres. Con Minu, Elisa y yo. Ándale. Y el toro también. Y el toro. No, el toro. El toro y la cámara. Este va ya también. Entonces, con nosotros. Abuelo también. Todo, toda la familia, ¿ok? Bueno, entonces, hasta seguimos. Bueno, entonces, amigos, aquí después de tanto trabajo... Tanto trabajo. ¿Cuántas horas trabajamos hoy? No, 10 horas. 10 horas. Omar, ¿qué te pasó? ¿Por qué está rojo? Tomaste cerveza, ¿no? Bueno, entonces, aquí. De hecho, yo sí estoy tomando. ¿Dónde está el tuyo? Hay que brindar. Otro fin de semana de aquí, este, en el lancho escondido. Hay que disfrutar la cena. Te acabas de ganar. No me esperan. Te acabas de ganar unos buenos helotos casados. ¿Quién cocinó esto? Cocidos, perdón. ¿Quién cocinó? Yo, mera. Omar, muchas gracias una vez más. Como que vengo muy seguido, ¿sí o no? Ya, dile la verdad. ¿Ya dejo de venir? ¿Ya no vengo? Mejor di tú la verdad. ¿Qué verdad? Bueno, entonces, aquí tenemos los helotes. Ya tenemos mucha hambre, ¿verdad? Mira, ya empezó, Omar. Ya se adelantó. Entonces, nosotros hay que preparar. Sí, vamos a quitarles las hojas. ¿Las hojas? Ah, es que elisa sabe. Ya, tú le puedes quitar las hojas. Ah, ok, claro. Los quito, las hojas. Ah, es que esto es el sabor 100% natural, ¿verdad? Aquí en el rancho, en un sábado, empedarnos, tranqui. Yo, la próxima semana vamos a ir al antro. No, mejor que elote coreano. En Corea no ponemos nada. Puro, puro elote. Natural, sí, nada más. De hecho, nunca he comido elote así yo. Con la salsa ni la mayonesa. Me estás perdiendo. Ahorita voy a preparar, ahorita voy a preparar. Ya pasqué. Es que mayonesa sabe bien. Con chilito. También con chile, ¿eh? Nunca con... ¡Chequen, amigos! ¡Feliz sábado aquí! En casa de, este... Los Guerreros. Los Guerreros aquí. ¡Salud! Salud, mucho gusto, Elisa. Y ya aquí con Omar. Omar ya lleva más de mitad. Vamos a intentar comer como así, profesional. Para que nos llegue en publicidad. Vamos a probar. Pero mordale donde tienes el chile. Sí, jefa, perdón. ¿Aquí? ¿Aquí también? Sí. 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 Muy bien. Pues el chile sabe bien. Con chile y mayonesa. Amigos, de hecho, pensé que no iba a ser buena combinación con chile y mayonesa. Porque nunca lo he probado así, pero está muy rico. Está otro toque, ¿no? De sabor. Sabe a gloria. Sabe a gloria. Aquí seguimos comiendo el lote y después la carne, ¿verdad? Ya para cerrar el día. De hecho, hoy se juntaron muchos amigos, ¿verdad? Mucha familia. Mucha familia. Y no sé si puedo estar aquí. ¿Está bien? Sí, claro. Ya eres familia, Minu. Muchas gracias, muchas gracias. En serio. Este es el amor mexicano. Hospitalidad mexicana. Especialmente de aquí. Rancho Escondido, ¿verdad? Familia de Omar. Bueno, entonces, amigos, amigas. El día de hoy aquí ya vamos a terminar porque ya queremos disfrutar, ¿verdad? Hay 100% la cena aquí con la cámara apagada. ¿Cómo viste, Elisa? Tu primer video. Pues me la paseo muy padre. ¿Sí te divertiste? Claro. Mucha risa contigo. Y sí, sí, sí. Trabajé bien, ¿no? Sí. De 0 a 10, ¿cuánto? Sí. ¿Soy buen trabajador o no? 9. ¡Qué tío! Pues un 9. Y este, ¿qué? ¿Sí trabajé bien o no? ¿Y a ti la verdad? Un 9. Ah. Este debe estar bien. No, no, no. Aunque tenía un olor feo. A ver, hace rato. Aguantó, aguantó. Aguanté, aguanté. Y Omar, ¿cómo viste? ¿Te divertiste hoy? Sí, a todas. De hecho, te vi trabajando muy duro hoy, ¿verdad? Sí, hombre. Me tocó hoy. Mucho trabajo hoy. ¿No te interrumpí? No, no, no. Ah, ok. Porque voy a venir otra vez. Bueno, entonces, amigos, espero que les haya gustado este video también. También no se olviden suscribir. También sigan a estas hermanas. En Instagram como Elisa Guerrero. ¿Y? Como Jackie Guerrero. Aquí abajo les dejo sus redes sociales. ¿Y Omar, tienes redes sociales? Sí. ¿Cuál? Arena Rancho. Ah, Arena Rancho también. Les dejo aquí abajo para que sigan también, ¿ok? Bueno, muchas gracias por ver este video. También no se olviden de suscribir. Darle like. Comentar. ¿Y Omar, qué quiere decir? Saludos a toda la gente de Montemorelos. Ándale. Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos. Uno, dos, tres. ¡Adiós! Ya a cenar. Mucha hambre. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!